Para toda la comunidad, es un orgullo ser finalistas en los Premios LATAM 2023. El Colegio Única Virtual nace en Sogamoso, Poyacá, Colombia, hace 15 años con el objeto de atender a estudiantes cuyas necesidades socioeconómicas no les permite ir presencialmente. Maestros Curiosos investigan, estudian, profundizan y diseñan un modelo pedagógico para ambientes virtuales de aprendizaje, aplicando la didáctica de educación escolar y el diseño instruccional dentro de una plataforma e-learning interactiva y efectiva, con recursos digitales de alta calidad para enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes y toda la comunidad. El eje y centro de todo el proyecto es el estudiante a que a través del modelo pedagógico genera curiosidad, reflexión, autonomía, cuidado personal y del medio ambiente. Se motiva, alcanza sus metas como producto de su propio esfuerzo, conocimiento y crecimiento personal. Los profesionales de UNICAP trabajamos convencidos que en la era del conocimiento, brindamos una educación escolar virtual de alta calidad a estudiantes de Colombia y el mundo, que deseen aumentar sus oportunidades como ciudadanos globales. En UNICAP, estamos formando líderes para el futuro.